En el paradero de Ropaneras, la montaña huelga sobre la nubere. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¡Oye, es puro cinco! ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¡Uhú! ¡Ah! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches, no manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Ya estás luchando en la placa! ¡No! ¡Tendrás algo para picar, aparte de lo que estoy viendo! ¡No manches! ¡No manches! ¡Me refiero a que a mí no me gustan los papas! ¡Ay! ¡Mira, colorado! ¡Ya me hacemos un apuntito! ¡Es bastante sabroso! ¡Ya vas! ¡Ya vas! ¡Órale! ¡Menací, por qué? ¡Pues, repuesto! ¡Requiso una tupilla! No, no, no. No, no, no.